O vamos a respetar los tiempos, yo si tengo un largo de estos 7x que he enseñado abierto todavía, ese está corriendo, voy a respetar los tiempos Don Cash, yo soy Josu, tu capitalista, confianza papá Y vamos a ver lo que está haciendo Bitcoin y que tal se está comportando Porque en este momento, basándonos en la estrategia de Jaime de Trading Latino, tenemos patrón para operar largo lo que viene a ser en Bitcoin Y vamos a ver varias cosas, puntos que el precio debe superar o donde pueden tener resistencia, donde pueden tener soportes, que es lo que puede ocurrir Porque yo te comentaba o puse un tweet ayer, de acuerdo, ya que no voy a hacer mucho vídeo estos días, al menos hasta el lunes o martes Porque son fiestas en mi pueblo y voy a tomármelo un poquito para descansar, pero hoy vamos a ver que es lo que está haciendo el precio Yo aquí llevo un largo abierto, lo puse ayer, lo que viene a ser en Twitter, que en este punto, bueno, en esta zona de dentro del gráfico Bueno, aquí se puede ver, vale, aquí estaba yo buscando un largo, programé una orden aquí, de hecho creo que por Twitter lo puse Que estaba programando un largo aquí y que mi idea era llevar el largo a lo mejor hasta la zona de aquí, vale Cuando se comience toda esta ineficiencia el precio, pero vamos a ver varias cosas, para empezar por el patrón que vamos teniendo en gráfico de 4 horas Que es un patrón de rebote, pero el precio tiene una zona a superar, si o si que es la zona en la que el precio se está frenando Aquí hay que llevar cuidado, vale, yo voy a dejar el stop loss puesto, perdona, precio de entrada Ya que el precio aquí en menor temporalidad parece estar cambiando estructura, no parece estar consiguiendo ahora romper el máximo este que está dejando aquí Toda esta zona es una zona que le va a hacer al precio bastante de resistencia Y los índices están teniendo un empujón bastante, bastante fuerte y eso debería de estar acompañando lo que es al precio de Bitcoin Y no está acompañando tanto como debería, vale, pero vamos a respetar aquí en la estrategia, basándonos en la estrategia de Jaime de Trady Latino Por ese largo, que por cierto, no sé cómo lo hice, vale, pero sin querer programé dos largos No sé cómo lo hice, vale, yo no sé si las pastillas que me estaba tomando porque me tiene que quitar dos muelas de aquí la semana que viene Y para que me baje la inflamación me están dejando KO No sé cómo lo hice, pero programé dos largos, vale, así que uno lo he cerrado en esta zona Los dejé abiertos porque sí que pensaba que de aquí iba a haber un rebote Uno lo he cerrado en esta zona, el otro lo sigo teniendo abierto con stop loss a precio de entrada No me sacó el largo de milagro, pero esta barrida aquí por debajo de esta zona no me convence tanto Y por eso me da la sensación también de que le está costando o que le va a costar superar esta zona Que es una resistencia que el precio tiene que es fuerte al corto plazo Pero vamos a cumplir o vamos a respetar los tiempos Yo sí tengo un largo de estos 7x que he enseñado abierto todavía Ese está corriendo, voy a respetar los tiempos Si el squeeze empieza a tocar el punto cero, empieza a pasar por encima El precio no consigue superar esta zona de aquí Vamos a decir durante este fin de semana yo cerraré mi largo Tomaré los profits y ya está O por lo menos, vale, si tomo esa decisión Ya que uno de los dos largos los he cerrado aquí Si tomo esa decisión será si o si dejarle el stop loss a precio de entrada Y ya está, vale, y así me evito de andar perdiendo Por lo que vamos a comentar en este momento Que los índices están en una zona de resistencia ya muy importante Por eso Bitcoin debería aprovechar este fin de semana para empujar a el alza Para empezar, así que tener esa subida que hemos comentado, vale Nosotros vamos a tomar como que el precio no ha perdido la zona de soporte de momento Como que tenemos el patrón que tenemos, cumplimos los tiempos y ya está, vale Y a ver si el precio sí trata de tener ese empujón alcista De momento lo he dicho, yo ahí voy en largo En Ethereum he operado un pequeño scalp Ahí lo tenéis, ese scalp está cerrado, va a 20x No me complico, recuerda como siempre que yo todo esto lo opero en Bingex Ya que ahí además de cripto podemos utilizar USDT También para operar Forex, índices, acciones, commodities y demás en futuro Te dejo el link en primera línea de la descripción si también quieres probar ese exchange Dicho esto, vamos a ver lo siguiente, vale Bitcoin está ahora que tiene creada esa zona de resistencia de ahí Lo dicho, respetaremos los tiempos En una hora sí que vamos teniendo rango o caída, vale En una hora sí vamos teniendo rango o caída El precio, si vamos a una estructura menor Se está, o está teniendo aquí esta especie de cambio de estructura Se está frenando en una zona Que sería esta zona bajista de aquí No está consiguiendo superarla Igual de aquí puede empezar a hacer el precio menos mínimo O sea, más mínimos A crear nuevos mínimos, perdón Estoy un poco tonto hoy la verdad Pero yo lo que haré será dejar mis tolos a precio de entrada Y no complicarme mucho más Y ya en un futuro si tengo que volver a buscar patrón de entrada Buscaré patrón de entrada y ya está, vale Yo así voy a gestionar mi cartera, el riesgo Este mes está siendo bastante positivo para mí en cuanto a trading Estoy contento y ya está, vale Y quiero seguir estando contento Vamos a ver, en una hora tenemos toda esa zona bajista Que hemos comentado que el precio no está consolidando por encima Y en menor temporalidad parece que está haciendo un cambio de estructura Tenemos rango caída Vamos a esperar a que el rango caída se le pase A ver dónde se puede frenar el precio Que tal vez en el corto plazo pueda ser en esta zona aproximada de aquí Si yo veo que el precio vuelve a entrar aquí Y me saca el stop loss Pero da un patrón dentro del gráfico de una hora Pues igual me vuelvo a reincorporar lo que es el alza Con un stop loss por debajo otra vez, vale Eso en el caso de si tengo un stop puesto Uy, vamos a ver un momento porque no se ve el precio de Bitcoin Perdón, vale, ahí está Eso en el caso de si me saca el stop loss a precio de entrada Y ya está, vale Lo que decíamos ¿Qué es lo que me preocupa? Bueno, pues que si vamos a ver los índices De acuerdo, si vamos a ver los índices Fijaros el SP aquí, dónde se ha metido Donde comentamos que era una zona de resistencia importante En una temporalidad macro, vale Esto es importante para el precio Mucho ojo aquí Porque en la apertura de la semana que viene Vamos a ver cómo cierran de cara a esta semana En la apertura de la semana que viene Va a ser bastante decisivo, pienso yo Si el precio rompe y consigue hacer algún cierre por encima Para saber si nos podemos incorporar en un retroceso O si el precio no consigue romper la zona de aquí Es cierto que decíamos que yo si entraba en largo sería en la zona esta Aquí di un patrón de entrada encima de la media de 55 Yo no lo operé, vale Yo no lo operé, no hay más Estaba mirando a ver en esta sesión de hoy A ver si se podía buscar un retroceso Porque el precio tenía cierres con cuerpo de vela por aquí A lo mejor a este bloque de esta zona Y reincorporarme a un largo Pero el precio simplemente se ha escapado También creo que había noticias positivas creo De los datos del desempleo en Estados Unidos Si mal no recuerdo, creo Así que pues tenemos eso Que el precio en una temporalidad mayor Vamos a ir al gráfico diario, vale En una temporalidad mayor Fijaros lo que tenemos Que está llegando a los máximos De hecho, bueno, digamos que la zona incluso a romper sería hasta los máximos, vale Toda esta zona del gráfico diario de aquí Desde donde se metió Esto en el gráfico diario, vale Esto contando en el gráfico diario Toda esa zona que el precio se está metiendo Además que basándonos en la estrategia de Jaime de Trading Latino Pues estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Que el squeeze lleva ya bastante desarrollo por encima del punto cero Para que nos cambie la estructura Pues digamos que el precio tendría que romper esta zonita de aquí, ¿de acuerdo? El precio no debería de romper en menor temporalidad como es 4 horas, vale Vamos a quitar esto un momentín El precio no debería de romper en menor temporalidad como es 4 horas toda la zona de aquí, vale Esta zona no la debería de romper Si el precio tiene un retroceso o a este punto o a este punto Es donde debería de reaccionar para tratar de seguir subiendo, ¿vale? En el caso de que rompiese este punto de aquí Pues podría ser, muy posiblemente, si tuviese alguna reacción Sería para continuar una caída Ya más vista en el gráfico diario Y eso no sería tan positivo para Bitcoin Dijimos que Bitcoin tenía que aprovechar este empujón Si tenían los índices para tener un empujón fuerte también Y por lo menos dirigirse de nuevo a esa línea de tendencia bajista Que tenemos dentro del gráfico diario, ¿vale? Y tratar de romper el nodo de volumen que hay ahí Que no hay problema, ¿vale? Que todas estas operaciones, estas cosas que hemos estado hablando De tradear en futuros y que no se quiera complicar Es muy sencillo, ¿de acuerdo? Yo ya te he comentado mil veces lo que voy a hacer en spot Si el precio se pone a tontear, a romper la zona de aquí Que dijimos que no tenía que romper en gráfico de 4 horas Y que empieza a buscar los nuevos mínimos Que se viene a la parte baja de aquí de nuevo Que se viene a la parte baja de aquí de nuevo Yo me llevaría o me andaría con ojos Pero yo en spot ya dije lo que dije Mira, aquí estos dos mínimos que son iguales Es liquidez acumulada en el precio Esto es liquidez ¿Y qué quiere decir liquidez? Que por debajo hay gente con sus stop loss ¿Vale? Ahí debajo hay stop loss Este no lo encuentra la gente La gente, perdón, que entró en largo aquí Porque esto era el mínimo Tiene stop loss por debajo ¿Qué hacen con los stop loss los que mueven el mercado? Esto, ¿vale? Si se viene a esta zona Lo más probable que hagan es Os jodáis todos Y en esta zona Que sabéis que es la zona que teníamos marcada Que el precio pues tiene reacción Que es donde yo acumularé más en spot ¿Vale? En esa zona si puede El precio tratar de rebotar Ya hablaremos de cómo se ve Pero esta es una de las zonas Que yo entraría un poquito en spot ¿Vale? En resumen Si el precio empuja el alza Debe de hacerlo durante este fin de semana Si los índices tienen un cierre positivo Eso sería lo suyo evidentemente Vamos a respetar los tiempos Aún le queda tiempo Para tratar de romper esta zona de resistencia A ver si sí que la consigue romper Y en el caso Pues de que ya se venga a esta siguiente zona A lo mejor, ¿vale? Que sería esta zona Que sería otra resistencia en el precio Pero ya rompiendo este máximo Que ha creado aquí el precio Si podría ser para tener un retroceso A alguna zona interesante Y tratar de seguir subiendo Si el mercado en general lo permite No me enrollo más Si tú también quieres aprender Esta estrategia que es la que utiliza Jaime De trading latino Yo la aprendí de él Ve corriendo a ver este vídeo Que es totalmente gratis Y no te olvides Suscríbete al canal Para más mejor Si también eres un capitalista O una capitalista de confianza, papá Nos vemos en la próxima Chao, chao